Si bien, de acuerdo con las estimaciones, en las últimas semanas del mes de abril continuará debilitándose el fenómeno del niño, se espera para el mes de mayo y junio la presencia del fenómeno de la niña. En los 32 departamentos se reportan alertas rojas por deslizamientos en 515 municipios, 105 de ellos hoy se encuentran en alerta roja. Iniciamos también la preparación sistemática para el fenómeno de la niña, pues hemos pasado cuatro meses fuertes con un antecedente desde julio del año pasado de altas temperaturas y fenómeno del niño y queremos entender las condiciones en que se prevé, puede ser hasta ahora ese diagnóstico se irá actualizando y será mucho más preciso hacia el mes de junio. Esta temporada de lluvias, aunque se espera que sea moderada, extiende la alerta sobre todo por situaciones como las crecientes súbitas y deslizamientos. Pero se prevé que puede ser una niña de débil a moderada, sin embargo las condiciones del territorio pueden generar en algunos departamentos condiciones de vulnerabilidad que toca empezar a prever. La temporada de más lluvias se prevé se instale hacia finales del mes y permitirá al país regular la demanda del consumo de agua y comenzar la recuperación de los niveles de los embalses.